Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte Es tan lindo cuando existe un sentimiento Y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho Que te crees Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más de nada Dame de tu mirada y de tu sentimiento Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día La que ama es No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada Y mi mano Voy a dárte